Es una voz inconfundible la que me confunde Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo Recurren a las más viejas fantasías de olvido Y en ese punto negro de la memoria surge el poema No es una sustancia un ser que atraviesa la nava Es návago que se come la sustancia atravesando el ser Es huecos de huecos y de infinito que me mira Es línea sobre mi línea generando agujeros invisibles Opongo al misterioso signo del vacío perfecto La carne desmesurada y abierta de tus ojos La sangre de tu boca herirá por lo insondable Opongo a la siniestra ceguera universal Incandescente luz del choque de los cuerpos La sangre de tu boca herirá por lo insondable Amando me, amando me, amando me La 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 la, la la, la la la, la 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 la, la la, la 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 A mover vos querido Amando me, amando me, amando me